Grabamos. Tres, dos, uno. Es el momento que antecede a la mañana. La calma violacia. El aire que acaricia la piel para recobrar el aliento y dejar atrás la somnolencia como quien se despoja de un abrigo. Lo que duele al despertar es el reflejo de la luz en tus ojos. Lo que duele al despertar es el reflejo de la luz en tus ojos. Pones en las flores terciando el brillo del campo y la ciudad El cuchillo con que se corta el filo del horizonte Somos flores Terciando el brillo del campo y la ciudad El cuchillo con que se corta el filo del horizonte El cuchillo con que se corta el filo del campo y la ciudad Aunque hayamos quedado lejos del río Nuestros pies todavía están húmedos Andamos el camino a paso lento y decidido Elegantemente desalineado Hay piedras Hay piedras Hay piedras en el sendero Las padeamos con cintura No sostienen el aliento del presente Y la canción de los nuevos días Que arrasa con fuerza y corazón Corazón Que arrasa con fuerza y corazón Corazón Esas historias en negro moaré Bajo fondo cándido Son cosa del pasado Son cosas del pasado Son cosas del pasado Son cosas del pasado El rencor La desidia La supresión del deseo El anhelo desesperado por llegar a casa Por llegar a casa Por llegar a casa Somos flores Somos flores Terceando el brillo del campo y la ciudad El cuchillo con que se corta el filo del horizonte Somos flores Corriendo el brillo del campo y la ciudad El cuchillo con que se corta el filo del horizonte En esta vida 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 El cuchillo con que se corta el horizonte En esta vida En esta vida Gracias.